...las cosas que desechamos en nuestras casas. Por eso les invito a vivir en paz y armonía con nuestro hábitat. Gracias. El aplauso para esta linda hermosa... Se lo memorizó todo, ¿no? Sí. ...los trajes reciclados en este momento. Vamos a escuchar la descripción. Gracias. Gracias. Yareli Villaruel, vamos a escuchar su mensaje. Buenas noches, mi nombre es Yareli Villaruel y represento al tercero B. Buenas noches, compañeras, padres y madres. Así tampoco debemos contaminar nuestra casa grande, nuestro planeta. Por tanto, les invito a todos, grandes y pequeños, a botar la basura en su lugar, en sus respectivos recipientes para cada desecho. Aprendámonos y usemos siempre este lema. Reduce, rehúsa, recicla y rechaza. Yareli Villaruel, vamos a llamar entonces ya a otra hermosa modelo. En escenario, la representante del tercer año paralelo C, ella es Nelly Carvajal. Es un vestido tipo princesa, detallado en embusto y corte campana con vuelos, confeccionado en plástico cubierto con envolturas recicladas de galletas escolares. Ella es Keddy Carvajal y representa al tercer año de educación básica paralelo C. ¡El aplauso! El aplauso a nuestra hija. Por lo tanto, cuidemos la riqueza de nosotros. Yareli Villaruel, vamos a llamar entonces ya a otra hermosa candidata. Nicole Espín, del cuarto A. Una hermosa falda corte sirena, elaborado a base de lona reciclada. Los accesorios están conformados. Los accesorios están conformados. ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! El aplauso! El aplauso! El aplauso! El aplauso! El aplauso!